Dentro de la Convención Anual de Ventas de Farmacias ISEG, que se celebra en San Miguel Allende, aquí en el Hotel Real de Minas, pues inevitable y además una oportunidad inmejorable para platicar con el director del ISEG, con el doctor Héctor Salgado Banda. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir y cubrir esta convención. Bienvenido. Una tradición ya, no me imagino, una comunidad se ha formado entre los proveedores, las empresas que son las que surten las farmacias del ISEG y tus propios trabajadores, un gremio ya amplio de gente al servicio de Guanajuato. Así es. Sí, ya es una tradición, como bien lo mencionas. Aquí lo que estamos haciendo mucho énfasis es en que la gente vaya preparándose cada vez más en estas convenciones. Les damos herramientas para que puedan vender mejor, para que puedan atender mejor al cliente, temas administrativos y, por supuesto, en la parte de la fiesta, pues también es un reconocimiento, un premio a ellos, que se divierten un poco y se despejen de tantos temas que ven durante el día. Y lo interesante también, como lo mencionas, es que los proveedores, nuestros clientes, nuestros socios estratégicos en las farmacias, cada vez se interesan más en las convenciones. Esta vez tuvimos cupo lleno y se quedaron varios distribuidores, laboratorios afuera, porque la verdad que es la convención ahora sí que se vendió muy bien. Y pues eso nos pone en un contexto muy interesante. Seguimos siendo la cadena líder en Guanajuato y eso lo ve y se ve muy claro con la presencia de los distribuidores, de los laboratorios que nos acompañan. O sea, ellos valoran mucho tener en su cartera de ventas como socio estratégico al ISEG. Así es. ¿Pero qué ha pasado con el crecimiento de la competencia? Porque, bueno, hace algunos años ustedes eran prácticamente los únicos que tenían esta presencia estatal y hoy proliferan otras marcas, otras firmas. Héctor, ¿cómo les va con eso? Es muy complicado. La competencia es muy intensa, pero yo les comentaba a mis compañeros en las diferentes presentaciones que he tenido con ellos que la competencia es buena, que no le reullamos a la competencia. Como bien dices, nosotros vemos, hay estadísticas que en las cadenas nacionales, que no las voy a mencionar para no echarme aquí un gol, abren una tienda cada dos días, cada tres días. El ritmo de crecimiento que tienen es impresionante. ¿Eso en Guanajuato? Eso es a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, el año, en los últimos años, tres años o dos años, si no mal recuerdo, en Guanajuato abrieron la competencia de 200 farmacias. Entonces, eso es un dato que nos pone y nos estresa. O sea, casi lo mismo que tú. Casi lo mismo que nosotros, pero distribuidas con estas grandes cadenas nacionales. Aquí lo que estamos haciendo nosotros es hacer aperturas, no a ese ritmo, por supuesto. Vamos a cerrar el año con 200 nuevas farmacias, 200 farmacias en total, perdón, en todo el estado, en Jalisco y Michoacán, en algunos municipios. Pero aquí lo interesante es que, y justo ayer lo veíamos con Juan Noblo, que es la persona que nos da la información de primera mano estadística de la industria farmacéutica, que la participación del ISEC está muy cercana a los 33, 34 puntos y somos el líder. O sea, a pesar de que la competencia sigue entrando y es muy fuerte, nosotros seguimos teniendo la participación. La estamos manteniendo, esa participación entre los 30 y 35 puntos. Entonces, la tercera parte de las medicinas que se venden en Guanajuato en una farmacia las vende el ISEC. Es correcto, sí. Y la verdad que ese dato nos entusiasma mucho porque significa que la gente sí reconoce a farmacias ISEC como en las farmacias de Guanajuato, que me queda claro que tenemos que reaccionar ante esta entrada de farmacias con estas nuevas aperturas, pero yo estoy seguro que en un par de años más, con estas aperturas y que las vamos a ir incrementando año con año, vamos a hacerle frente a la competencia. Hubo una época en que, bueno, competían porque estaban en todas partes, no había crecido la industria, eran indiscutiblemente líderes, pero además competían con precio. Hoy parece que en todos lados hay ofertas, en todos lados se manejan la estrategia de bajar precios o de lanzar productos gancho. ¿Hoy es el servicio el secreto, pero más que el precio? Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Lo platicábamos también en este ayer y hoy con la gente de mostrador y los capacitadores y la gente ve en las farmacias a una, casi casi que a una amiga o un amigo en la farmacia ISEC, es como la tradición de ir a visitar y hasta platicar y hacerse amigo del personal y nosotros de los clientes. En el tema de precios yo creo que sí sigue siendo un factor muy importante y aquí también lo platicábamos. Nosotros hacemos estudios de precios cada cuatro meses y lo hacemos ante notario público. Ese estudio, lo que nos ha arrojado en los últimos estudios que hemos hecho, ya son creo que tres años que llevamos con nuestros estudios, es que alrededor de seis de cada diez productos, siete de cada diez productos en promedio en esta canasta de productos líderes, el ISEC ofrece los productos más baratos. No podemos estar baratos en todo, pero sí tenemos ya un área dedicada exclusivamente a responder a los precios y que va de la mano con la competencia porque antes la gente de la institución, de las farmacias nos decían, no, es que ese me va a poner tal cadena nacional enfrente y decían, vamos a movernos, porque pues ya no lo vamos a hacer. Y aquí lo que hicimos fue al contrario, ahora nosotros vamos y nos ponemos enfrente de la farmacia XYZ nacional, la gente le facilitamos la comparación de productos y estoy seguro que en el 90%, 80% regresan con nosotros por el tema del precio. Entonces sí, estamos haciendo un esfuerzo muy importante desde la compra, porque si compramos barato podemos tener un mayor margen de maniobra y el sistema que tenemos en el instituto para comprar es como una licitación, es una cotización, lanzamos la oferta y el mejor postor, el que nos vende más barato, es el que gana. Tu presencia en Guanajuato, estás en los 46 municipios, ya me dijiste que también incursionas en otras entidades vecinas, que lo sabíamos, hay lugares donde probablemente casi realizas un servicio social, donde otras farmacias no llegan, lugares marginados de Guanajuato. Correcto, sí, sobre todo en la parte norte del estado, ahí somos la única farmacia y por tanto somos monopolio, pero en el buen sentido, porque los precios, no porque seamos monopolio en el norte vamos a vender más caro, y es justo lo que dices, que es un tema social. Ahora hay otro competidor, que es el seguro popular, porque en otras épocas no existe esa posibilidad. Estás en lo cierto y ahí lo que nos ayuda mucho es que somos más como una tienda de abarrotes en la parte de norte del estado, pero precisamente por lo que dices, esas zonas o esas zonas tienen mucha recurrencia al seguro popular, entonces ahí vendemos más abarrotes que medicina. Y funciona de todas maneras. Sí. Oye, ¿aportan las farmacias al patrimonio de Licega? El patrimonio que al final de cuentas es de los trabajadores de Guanajuato, que es el futuro de las pensiones, ¿están convertidas también en un motor para el financiamiento? Sí, ha sido un incremento muy importante de cómo las farmacias han ido aportando al fondo de pensiones. Ahorita estará la aportación de nuestra área comercial entre el 7%, antes estaba muy abajo del 1%. ¿Nunca ha llegado a ser deficitario el manejo de las farmacias? No, hemos tenido utilidades muy bajas. Pero a veces piensas que es mejor tener el dinero en una cuenta de inversiones que dan esto, sobre todo tú que eres financiero, ¿no? En el instituto hicimos una reestructura de todo el área de las farmacias. En el 2011, 2012, nuestra utilidad neta era abajo de los 5 millones de pesos. Y ahorita traemos una utilidad estimada para este año de 106 millones de pesos, lo cual es un incremento brutal, ¿no? Y mientras sigamos en esta tendencia, por supuesto que vamos a seguir abriendo más farmacias y la contribución que están teniendo, como lo mencionábamos, es cada vez más importante y más tangible. Ya eres un convencido y un creyente de que esta línea de negocios debe continuar. Debe continuar siempre y cuando deje dinero al instituto, ¿no? Y para eso estamos trabajando. Eso es mantenerse a la vanguardia en cuanto a competitividad. Así es, sí. Y el tema, y lo mencionábamos ayer también, es la competencia. No hay que tenerle miedo a la competencia. La competencia nos hace mejores, ¿no? Siempre y cuando estemos preparados para ello y tengamos las herramientas para hacerle frente a la competencia. Aprovecho y te pregunto también de cómo está el instituto, ¿no? Ya que estamos aquí, saliamos un poco del tema de las farmacias y de la convención en la que estamos. Bueno, pues ya son casi 5 años al frente del instituto. Para alguien que cuando llegó venía del área más académica y analítica. ¿Cómo has visto las cosas? ¿Cómo te sientes después de este tiempo? Muy contento. Ha sido una jornada muy intensa, pero la verdad que muy satisfactoria. Ha sido, ha aprendido muchísimo. Lo que no aprendí en el Banco de México, en la parte práctica. Bueno, y eso es bueno porque las pensiones son un problema en este país. Sí. En general creo que estos institutos tienen que hacer muchas cosas hacia el futuro, ¿no? Sí. Ahí justo, relacionado con la pregunta que me hacías, tuvimos la visita de nuestro actuario la semana pasada. Fue al instituto para darnos el informe de cómo estaba el ISEG actualmente. Para mí, esa visita es la más importante que podemos tener todos los institutos de pensiones porque te dicen, pues básicamente, hasta cuándo vas a pagar pensión. Y aquí... Tenemos personas para el instituto, eso ayuda, pero también tenemos una salida de jubilados y pensionados que es más importante que la otra, ¿no? Aquí lo interesante o el reto es que generes los rendimientos necesarios para cubrir esa salida de persona, ¿no? O ese faltante. Y aquí lo que nos decía el actuario es que en el escenario más optimista, que es una tasa real del 5%, el instituto aumentó su viabilidad hasta el 2081. ¿20 años al más? Cuando entramos en el estudio de 2013 estábamos por el 2040 y tantos. Entonces sí hemos tenido un incremento muy importante en la viabilidad financiera del instituto y eso lo reconocen las calificadoras internacionales, Fitch, Standard & Poor's, Moody's, ¿no? O sea, lo que nos da mucha certeza es que este estudio actuarial está hecho muy acorde con la demografía de nuestro personal, de nuestros asegurados. Antes utilizamos, o se utilizaban, diferentes hipótesis demográficas más generales, por así decirlo. Aquí cuando entramos a la administración es tener una información cada vez más particular de nuestros asegurados. ¿Y le convendría al ICEG crecer? O sea, por ejemplo, asumir otras entidades, más municipios, la Universidad de Guanajuato que tiene un serio problema con sus pensiones. ¿Sí? ¿Sería viable? Sí, lo ideal es que más instituciones, municipios se aseguren con nosotros. Yo creo que es un tema que diferentes alcaldes se nos han acercado, por ejemplo, y yo lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero a lo mejor dicen, bueno, en mis tres años tengo que asumir ciertos costos o tengo que hacer mucho trabajo. Esto es de largo plazo. Exactamente, ¿no? Esto es una situación de largo plazo tal cual, ¿no? Entonces, yo lo que aquí le diría a los alcaldes de manera muy respetuosa es que vean esto como una herencia, ¿no? A lo mejor sí el tema es complicado de inicio. Ya algunos quieren durar seis años, pueden pensar más en el día de largo plazo. Exactamente. Entonces, ahí yo creo que a final de cuentas es una gran aportación al bienestar de los empleados de algún municipio, de alguna institución. Pero sí considero y estamos siempre trabajando en hacer los demás asegurados y al instituto para que cotizan. ¿Qué otras líneas de negocio ves? O sea, lo inmobiliario fue importante, los estacionamientos. ¿Lo has analizado también? ¿Es rentable? ¿Sería bueno abundar en esto en el futuro? En Guanajuato... Tenemos un boom inmobiliario en Guanajuato. Además, tienes unos terrenos en venta por ahí. Así, los invito a que compren las bases del terreno Estrella en León. Ahorita están a la venta esta semana. Vamos a hacer la subasta en octubre, muy probablemente. Los invitamos a que la cubran, como lo has hecho y nos has hecho el favor de ir a acompañarnos. Entonces, aprovechenlo. Está muy buena ese terreno, tú lo sabes muy bien. El conjunto Estrella. El conjunto Estrella. Te tocó una mala época de la economía también en las primeras dos subastas, ¿no? Sí, ahí nos jugó el efecto Trump, ¿no? Que yo creo que el mercado ya descontó ese efecto y esperemos que esta vez sí se venda de manera exitosa, ¿no? Pero incursionar en desarrollar más el propio y ser como desarrollador ya no es tan viable. Yo no lo veo así. Yo lo veo más desde la parte bancaria, ¿no? Es que el instituto seamos como una fore. Que el trabajo del inmobiliario, que tú quieras, que lo ocupen los empresarios, la iniciativa privada. Nosotros como instituto de pensiones, ¿qué debemos hacer? Es invertir en papeles corporativos, de deuda bancaria, de gobierno. Invertir en otros mecanismos más seguros en el sentido de que no te involucras tú en la administración del negocio, ¿no? Que el riesgo lo asuman otros en el desarrollar esos esquemas. Y también los costos. Y también los costos. Entonces, eso es lo que yo pensaría. No jugarle tanto al empresario como un instituto de pensión. Héctor, pues te agradezco mucho este panorama rápido que dimos y el repaso que hicimos de cómo se encuentra. No solamente la parte de farmacias, que es el objetivo de la reunión. ¿Cuánta gente está participando? Por curiosidad, nada más. Ahorita están todos los administradores de las farmacias, que son cerca de 100 chinitas. Porque ellos tienen que quedar a atender, ¿verdad? Exactamente. Y esos todos están aquí estos días. 180 personas. Y tenemos empleos de mostrador. Ayer vinieron alrededor de 100 empleos de mostrador. Y hoy están viniendo 100 empleos de mostrador. También a capacitar. Les haces un reconocimiento, me decís. Sí, también ahí premiamos o damos un reconocimiento a las farmacias con más incrementos en ventas. A las que tienen antigüedad de 30 años. ¿Encuestas a tus clientes, a los consumidores? Sí, tenemos un mystery shopper que también hacemos de manera recurrente para ver cómo se les da el servicio a la gente. Y afortunadamente hemos tenido muy buenos resultados de la atención que se les da. Pues muchas gracias. Al contrario, gracias por venir. Esto es un día más, ¿verdad? Es un día. Así es, mañana termina. Todavía mañana termina. Así es. Bueno, pues aquí estamos nosotros invitados por el ISEC. Gracias. El doctor Héctor Salgado Banda cubriendo esta convención de ventas. Y vamos a seguir platicando con los participantes. Con algunos de los proveedores de las cadenas de proveeduría farmacéutica. Y también con los trabajadores. Así es. Para los que se hace todo este esfuerzo. Le agradezco mucho al doctor Salgado Banda que se haya dado tiempo en medio de una serie de actividades que tiene aquí dentro de la convención para darnos unos minutos. Vamos a una pausa y regreso. Muchas gracias. Bienvenido. 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 Bienvenido.